La producción de mamones en la zona sur incrementó, pero más allá de una plantación, ahora las organizaciones buscan un valor agregado para colocar el producto en el mercado. La Asociación de Productores de Frutas o Frunca en Pueblo Nuevo de Cajón busca labrar más productos como mermeladas, semillas y demás. De ahí la importancia de que se tiene que trabajar más allá para la comercialización. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de pejiballe que a través de los años ha estado produciendo esta misma zona de los distritos de Cajón y San Pedro, con los cuales hay muchas posibilidades de agregarle valor y generar otros productos. Aquí en la zona hay potencial cítricos que también existen y están en producción y requieren también de su tratamiento y planean mucho mejor los procesos de valor agregado y comercialización. Pero esta zona además tiene un potencial en frutales que prácticamente es ilimitado. Esos son los retos que tenemos al frente y en los cuales estamos trabajando también como sector agropecuario. ¿Cómo fomentamos diversificación? Tenemos que investigar y validar. Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, indicó que se están haciendo las gestiones para establecer en la zona sur un sistema de innovación de variedades y especies. La intención es que sea un sistema de innovación e investigación agropecuaria, de la cual se carece actualmente. Hace años que no se hace investigación formal en la región. Acá no hay una estación experimental para la parte agropecuaria y estamos tratando de convencer a jerarcas de las instituciones para que apoyen una iniciativa con la cual soñamos. Y lo que soñamos en el mediano plazo es con contar un sistema regional de investigación e innovación agropecuaria, de tal forma que ahí hagamos esfuerzos de investigación y habilidación en otros cultivos que tienen gran potencial acá, frutales. De esta manera se podría innovar con más productos. Estamos hablando de algunos innovadores, hay gente ya en este momento sembrando sachainchi, algunos están sembrando, hay alguna experiencia, un piloto de investigación de jatrofa, hay gente hablando de producir maracuyá, hay frutas que tienen un gran potencial para la agroindustria, pero tenemos que validar esas especies y por lo tanto invertir. Entonces es un todo, sin embargo tenemos muy claro que todo se tiene que ir logrando por etapas. Por ello es que consideran necesario que se realicen procesos de investigación en la zona, pues existe la materia prima para ello. Lo que sí podemos estar muy seguros es que estamos en una zona con un potencial para la diversificación en frutales inmenso, que hay una organización como Azofro Brunca y otras en el Cantón y en la región, con un gran potencial que ya están demostrando capacidad y en los cuales yo creo que juntos, si la organización y también con la institucionalidad pública nos ponemos de acuerdo a invertir, podemos pensar en logros importantes. Montero indicó que espera que pronto se logre este proyecto.